Ahí, ahí. Ya, ya están ahí todos. Los ciegos ya véndense, ciegos ya véndense, ciegos vendados todos. ¿Diezos a todos los ciegos vendados? Claro. También no ha pasado. ¿Puedes pegar la panza y la estupenda? ¡Listo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Se la paga! ¡Ambro sin nudo! ¡Decido! ¡La instrucción! ¡Y van a llegar!